Todos tenemos una historia de vida. Con ella o nos paralizamos o nos movemos. Actualmente estoy viviendo una etapa linda en mi vida. Soy luchadora. La disciplina, con eso logramos mejores resultados. Si yo pudiera compartir un consejo, quería establecer metas financieras claras y realistas. Crear un presupuesto, cumplirlo. El ahorro, vital. Y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el sector financiero. Tener mis pies sobre la tierra en base a la parte económica. Para utilizar las mejores herramientas que nos ayuden a ahorrar e invertir de forma eficiente. Uno de los aspectos que más me ha funcionado ha sido tener control de mis finanzas. A no posponer mi felicidad. Hacer lo que me apasiona y dar lo mejor de mí. Aprender a ser resiliente. Toda mujer debe estar convencida del poder que ejerce sobre la sociedad. De estar siempre preparada para tener mejores oportunidades. Utilizar mis pasiones y talentos para encaminarme al éxito financiero. Yo digo, un día a la vez. Sonríe, párate, diviértete, tómate algo dulce y arranca. El momento perfecto es hoy. Sonríe, párate, diviértete, tómate algo dulce y arranca. ¡Gracias!